Lengüitas, nos vamos por el otro tema, la toma de los colegios, el pernocte, el pernoctazo, como le llaman ahora. Hola Diego, ¿qué se cuenta? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal Pablo? Buenas tardes, ¿cómo estás? Así es, continúa la toma aquí en el colegio Lengüitas, en el barrio de Palermo, lo cierto es que adentro se encuentran alumnos y hace minutos nada más ha ingresado Defensoría del Pueblo para ver si puede mediar entre el Centro de Estudiantes, que es quienes están haciendo la toma de este colegio, y el Ministerio de Educación del gobierno porteño. Veremos qué es lo que sucede, estamos esperando que salgan para ver cuál es el panorama que ellos vieron en el interior, ya que han ingresado hace aproximadamente 10 minutos, y veremos si se puede solucionar este conflicto aquí en una de las más de 10 escuelas que continúan tomadas al día de hoy. Bueno, sí, veremos qué puede hacer el Defensor del Pueblo. ¿Están esperándolo? A ver si la negociación es exitosa, Diego. Exactamente, sí, han ingresado al colegio, quieren interiorizarse de la situación en la cual están los estudiantes que están haciendo aquí esta toma, y luego saldrán para hablar con nosotros, y lo que también quieren hacer obviamente es intermediar con el Ministerio de Educación para ver si se puede levantar o no la toma de los colegios, veremos qué es lo que sucede. Veremos qué es lo que dicen, qué es lo que encuentran en el interior, también hay padres que están aquí. Por otro lado, hay padres de otros niveles que no corresponden a la secundaria que quieren que las clases vuelvan. No es que están en contra de la toma, lo único que quieren es que los chicos vuelvan al colegio, los que son de nivel primario, los que son de nivel inicial, y que se resuelva el conflicto escuchando a los estudiantes también, digamos, mediar, que esto se resuelva con las aulas abiertas y que los chicos puedan volver contentos a las clases. Gracias, Diego. Estamos atentos a cualquier novedad que surja desde allí. Muchas gracias. Bueno, aprovecho, ya voy con el profe de Pablo. ¿Qué pasó con las nuevas fotos que hay en el Mariano Acosta? Esto que te voy a mostrar, Pablo, pasó en el baño del primer piso del Mariano Acosta. Fíjate cómo quedaron. Ya habíamos visto algunas fotos con algunas pintadas. ¿Esto es de ahora? Mirá cómo encontraron hoy los baños del Mariano Acosta. Si no me equivoco, si mal no escuché, Felipe Miguel, el jefe de gabinete del gobierno de la ciudad, dijo que habían hecho una obra de remodelación y de reparación de los baños del Mariano Acosta. Y así los vandalizaron, los destrozaron, literalmente. Pintadas, puertas rotas, recordemos que la RETA les está exigiendo a los padres un millón y medio de pesos para pagar estos arreglos. Y se acaba de conocer que el Ministerio de Educación va a prohibirle a 21 alumnos del lengüita, que es uno de los tres colegios de gestión estatal bilingües, rendir exámenes internacionales de inglés. Justamente ahora hay uno que organiza la Universidad de Cambridge. Bueno, estos 21 estudiantes del lengüita van a quedar excluidos. Ay, 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 listo, ya hemos dicho mucho al respecto. La tragedia educativa es que de cada 100 chicos que ingresan a la primaria, 16 se reciben en tiempo y forman la secundaria, listo. Todo lo demás, todo esto es parte de una incultura, un canibalismo, un aprovechamiento político, una confusión, a mi juicio, una opinión válida como otras. Una confusión en lo que es defender los derechos verdaderamente de los estudiantes, o militar a favor del derecho de los estudiantes. Si no estudias no hay nada. Y si no tenés condiciones básicas tampoco. Y si cuando tenés condiciones mucho mejores que tienen muchísimos otros en el país, y las desaprovechás o vandalizás o atentás contra esos instrumentos que te dan, es muy difícil. Fíjate que paradoja, Pablo, porque estamos hablando de alumnos que reclaman mejoras edilicias, son los mismos que vandalizan las instalaciones, en este caso, del Mariano Coro. A eso me refiero. Lo tenemos al profe de Pablo. Vamos a hablar con la voz de la experiencia. ¿Qué le parece? ¿Hincha de Vélez? ¿Cómo está Vélez, che? Quedó afuera en semifinales de Libertadores. No, eso ya sé. Ya de eso hablé con él. No, medio, medio. No importa.